Exigen campesinos integrantes de la ODC que si el delegado de la Zagarpa no agiliza la entrega de los dos pesos, que renuncie. Este año el retraso es sin precedente. Además, hay que recordar que le rebajaron 50 centavos. Así lo manifestó Gustavo Pedro Cortés, quien acudió a esta dependencia acompañado de los representantes de varias comunidades. Si no hay respuesta, pues sí vamos a pedir la destitución del delegado. La gente se cansó de estar esperando y de escuchar noticias buenas, pero en la realidad las cosas no son así como lo dice el gobierno. Anda viviendo en otro mundo. Viene en un mundo virtual. Creen que porque las oficinas de los funcionarios son cómodas, creen que así está el campo. Y no es cierto. Aquí ven a los compañeros en qué condiciones vienen gastando recursos que no tienen. El proceso para pagar los dos pesos del frijol, del incentivo, está más atrasado que otros años. No han sacado siquiera el famoso aviso que tiene que publicar la COFEMER. Y si no sacan ese aviso, quiere decir que no han revisado ni un expediente de los productores que metieron su frijol al esquema. Entonces imagínate, ¿cuándo van a sacar el aviso? ¿Cuándo van a iniciar el proceso de revisión de expedientes? Entonces mucha gente no sabe que metió su frijol y que está con la expectativa de recibir los dos pesos. No sabe si lo va a recibir porque no sabe si su expediente pasó o no pasó. Eso es demasiado grave.